hola amigos que tal bienvenidos a otro unboxing como siempre nos va a venir el de amazon en este caso vamos a ir con vosotros y bueno bastante especial como de nuevo los mismos son especiales ya lo sabéis así que no voy a entrar con tonterías ya lo habéis visto en el título como digo siempre con lo cual no vamos a llamar la perdida o sea directamente como en el tema así que vamos al lío con cuidadito que no quiero romper nada por si las moscas está costando esto ya bastante con mucho 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 cuidado decir que venía sin la xbox en la caja original directamente tuve que marcar la opción de que amazon le añadiera una caja suya para proteger y para ocultar cosa que la segunda vez que hago y la primera marca y no es difícil para nada esta vez he servido gracias a dios y y de confidencialidad vale que pasa que la cámara se ve bien creo que sí así que así señores la parte de atrás como veis ya es preciosa esto mira de aquí esperate ¿te ha sido yo o no? no igual aquí tenemos la one s edición especial de years personalizada no la de un tera de dos teras la exclusiva lo más grande que venden iguales normales de un tera sabéis que yo odio los cartoncitos estos frijos por aquí venta para que la veáis a ver es más así que está llegan que viene con el embalaje de amazon ¿vale? que viene la facturilla sin el precio la facturilla pero bueno mejor una pequeñita se ve que son viene de importada de amazon a alemania porque valía 40 euros más barata estaba a 410 la pillé la semana pasada ahora está con 130 y se ha llegado a 450 y su microsoft ha rebajado en navidad los pares de one s menos esta que sigue al mismo precio con otro por los 50 y a verla a 4409 me dije pues mira para navidad un capricho por qué no así que ya mucho tiempo teniendo una Xbox para mi cuarto para poder una pequeñita para poder jugar allí así que perfecto como veis viene con el gas ultimate de regalo que de todos los del estilo de la temporada que yo no lo quiero si me interesa lo estoy vendiendo por Twitter y por mi foro para quien lo quiera ¿vale? a un buenísimo precio y bueno vamos a ver os veis la parte de atrás por por supuesto una imagen preciosa muy bien conseguida es muy bonita la verdad y aquí te indica bueno que viene con 2 terabytes que lo importante el 4k le conté 60 y sobre todo el mando que viene el mando de color rojo ¿vale? el mando rojo y así muy serigrafiada vamos a ir allá por dentro mejor ¿vale? todo si puedo a mejor lo corto para no romper la pegatina no romper la seligrafía que te diga ¿se puedo quitar? no no quiero romperlo os lo vemos al revés se ve ya cuando viene disco rojo directamente y pintada ya desde la caja entera incluso ¿vale? y ve aquí la forma de la rueca y los logotipos directamente viene ya así tenemos esto ¿vale? que es dice ah bueno importante esta edición la de 2 teras la gana la que trae el stand vertical para ponerla de pie ¿vale? lo trae incorpora de 20 euros también lo vendría no lo pido para nada pero bueno ahí está y he puesto en cuanto la registre para que me mande el adaptador para poder montar el kinet que no voy a usar pero como es gratis pues se pide no sé si el ángulo de la cámara se ve allí bien eso un segundito no se ve el ángulo de aquí perfecto ese es el punto de cámara ve a ver cómo se ve el tiro perfecto clavado vamos con cuidadito primero esto ¿vale? aquí van a los cables imagino los cables y el mando esto va al revés perdón aquí también yo tengo uno de estos cuadros voy a poner esto aquí ¿vale? aquí viene el cable blandeado de HDMI aquí viene el mando personalizado no es el élite pero bueno por lo menos que es un mando como veis es el mando Kismon Red ¿vale? totalmente personalizado de Gears of War 4 gracias a Dios viene con las pilas como no Duracell no falla tengo dos pilas más para no usarla yo tengo las baterías como hace todo el mundo pero bueno déjame esto ya recogidito para después lo ves y el mando vale a destacar los botones escrito como si fuera alguna navaja al vuelo a manual le pone mejor de cerca vamos a verlo desde aquí vale como veis los botones ya voy a pillar el zoom esto he parado no sé si se aprecia no está escrito normalmente está la letra A y la cabeza que está mal escrita está bien puesto en plan tú sabes ¿no? es que en directo no puedo hacer zoom a ver si puedo hacer zoom ahí lo veis ¿ves? perfecto esto, uy lo he quieto esto no es pintura son hendiduras reales con relieve están marcadas en el contorno del mando la cruceta tiene un brillo especial mate muy bonito que destaca también están los puntos estos a fuego marcados los batillos son los nuevos que también si la parte de la aldea de arriba se mete hacia adentro con los atrás mejorado y aquí viene el logotipo con el fea no se ve bien así está perfecto esto rayado no como el tipo esté bien más rayadito ¿vale? como veis esto repito relieve marcado a fuego increíble simplemente increíble ahora se ve esto borroso tengo que volver al zoom zoom desde de fondo a ver eh 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 canela canela a ver esto aquí y el mando va a ir aquí si que esto lo pongo ya por aquí por el lado vale perfecto ya vamos creo que voy siendo la consola esto que es primero vamos a ver vale que viene ya a jugar ultimate a ver donde está aquí la apertura que no quiero olvidar ah vale se abre así se abre así aquí está el stand vertical para la consola también en color rojo que un logotipo de xbox aquí ¿vale? para ponerla de pie bueno eso que te que te llevas ¿vale? sí que está el código o los aquí varias veces vamos a ver que hay que ir por aquí dentro este creo que no lo tiene el mes de access imagino porque no es la década de fifa instrucciones y garantía ahí se va a quedar eh esto que es eh para canjear el código ve a la tienda y siga los pasos y funciona para canjear los códigos también hacia adentro no lo queremos tienen dos códigos el consabido código de catorce días de gol eh equiparte con un mando estiado en fénix ¿no? pues está así por eso diría que eso le vale a la gente que no tiene xbox like gold normal que nunca tiene en su vida nunca vale por una cuenta que no vale por una cuenta si me pone en pantalla no puede usar nunca nadie para que no use nadie los regalos aunque vemos los que veáis esto seguramente ya tengáis gold o vestido una vez en vuestra vida con lo cual no os va a valer el código pero bueno ahí está darle al pause no podéis dejar esto aquí media hora mamones zoom a ver zoom uy está está bajando la cámara del peso cada vez está más abajo antes se veía más arriba esto a ver ahí ese cuento un poquito más vale porque el código con las pilas ¿vale? y lo que no voy a hacer desde luego es dar el código del gas ultimate que está aquí ¿vale? tienen dos códigos uno del juego con los DLC no se puede ser que no lo vendía por separado en la puterilla pero bueno y otro código con el pack especial porque tiene esta consola que es el vintage de Dell que ya me lo dieron por reservar bueno hay cosillas más cajeron los DLCs pero vamos los digo el go ultimate lo vendo por si os interesa en bazares vale entre 83 y 86 en Singapur en plan va barato por separado son 30 y 45 o 46 vamos que por 70 y tanto yo lo vendo por si es 75 el precio mínimo y encima código directo sin que sea un problema para de bazares con lo cual os interesa y ahí lo dejo por si os interesa y vamos a lo importante que es esto de aquí tenemos primero este vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí paso de sacarla así así que lo que voy a hacer con más cuidado cuidado vale voy a dejar por aquí la caja voy a dejar mejor aquí la caja vale y bueno aquí un pequeño fiso vale vale aquí ¿dónde está mi móvil? hay que hacer una foto a esto luego se la hago veamos que por la parte de abajo la que supuestamente no se ve pero si se ve si le pones el stand viene el logotipo de la CGO se podrá ver no sé si se ejerce bien o no se intuye que piensa que sí sigue poniendo hello from Seattle y pone Xbox modelo 1681 tipo de Xbox todo puesto en esta orientación porque está hecho para que vaya de pie con el stand ¿vale? que sería más o menos así ¿vale? tengo que ser de la orientación para que tenga todo yo paso por el stand 25 pueblos esto me lo llevo y esta es la Xbox no como no se apaga el fondo voy a ponerla al revés cierto lo que me interesa de esta consola es lo de abajo ¿veis? ¿por qué? ¿por qué? ahora lo enseño más ni menos porque esta es iluminada entera como veis en la apertura del ventilador superior se ve el logotipo de la de la calabra ¿no? a ver así perfectamente el logotipo ¿vale? aquí se ve lo de antes y de atrás si lo veíais bien lo especial que al igual que el mando esto es hundido en relieve ¿vale? no es pintura es realmente voy a darle zoom perdón zoom hay zoom ¿veis? es en relieve que esta bicha relieve puro ¿vale? aquí se ve esto de cerca no sé si se verá tirando desde sudor de la huella aquí pone Hello from Seattle aquí pone modelo 1681 Equipo One y esto como se veis es con billantina por un lado manchado de sangre trasera igualmente sin puerto como veis Equipo One S y sin puerto para kinet y aquí viene aparte con USB el otro lateral y aquí ¿sabéis como puede ser normal? que el botón este es plano y con menos sensible el de enlazar mando aquí directamente y el de la huella lateral se pone ahora abajo y el botón también de usar el disco más durito uy un plastiquito no fuera plastiquitos y bueno esto es viene con dos Tera la única Equipo One S que viene con dos Tera a poner zoom perdón zoom ahí eso la única Equipo One S que viene con dos Tera en vez de un Tera algo que da bastante gracia que me parece viendo el peso actual de los videojuegos no se porque también la única que vende aparte con dos Tera es con el Stam no se si la de un Tera trae el Stam creo que no la de dos Tera es la que trae el Stam que me de color rojo que se vende aparte por 20 euros entonces lo vendréis muy buena la pop ya veréis y bueno no hay mucho más que contar bastante deseoso de pillar esto tenía video de la de no voy a pillar esta pero bueno al final he pillado esta pero bueno se puede aspirar a más y encima ahora sale más renta de por los dos Tera pues mejor que mejor y después de probar sobre todo el Forza 6 que cargando partidas carga un 300 o 200% más rápido de un típico 20 segundos eso fue lo que me decidió un juego mucho más mucho a la Forza de no perder el tiempo y bueno consola todo mi parte más que bonita que me viene es por los detalles que viene serigrafiado que es hendidura real en relieve ¿no? que simplemente es precioso así que bueno gracias por haberme visto y ya cuando juguemos online lo voy a decir desde esta muchas gracias y hasta la próxima